La United Farm Workers of America, o más comúnmente conocidos como United Farm Workers, UFW, es una organización para trabajadores agrícolas en los Estados Unidos. Se originó a partir de la fusión de dos organizaciones de derechos de los trabajadores, el Agricultural Workers Organizing Committee AWOC, liderado por el organizador Larry Itleon, y el National Farm Workers Association NFWA, liderado por César Chávez y Dolores Huerta. Se aliaron y transformaron a organizaciones de derechos de trabajadores en un sindicato como resultado de una serie de huelgas. El Agricultural Workers Organizing Committee AWOC, liderado por el organizador Larry Itleon, y el National Farm Workers Association NFWA, liderado por César Chávez y Dolores Huerta. They became a lead and transformed from workers' rights organizations into a union as a result of a service of a strategy. In 1965, when the mostly Filipino home workers of the AWOC in Delano, California, initiated a group strategy, and the NFW went on a strategy in support. As a result of the commonly in goods and methods, the NFWA and the AWOC formed the United Farm Workers Organizing Committee on August 22, 1966. This organization was accepted into the AFOL-CAO in 1972 and changed its name to the United Farm Workers Union.